Bueno, por acá nuevamente en la sede, mostrándoles cómo vamos sacando todo. Todavía falta mucha vaina. Hay los pasos que sí me voy a llevar ahora mismo es este. Así que me toco esencial. Vale, entonces, continuamos. Hola amigos, comenzó el trasteo, ahora sí. Estamos moviéndonos de acá, de cristales, de nuestra hermosa sede. De tantos años, tan pocos años, más bien disfrutamos. Pero bueno, aquí vamos. Buenas señores, ¿cómo están? Actualización, video número 2. Look at there. Ahí vamos montando ya las stands y un recorrido como por donde va a ser. Seguimos trabajando. Pronto los espero de vuelta para acá. Hola amigos, actualización número 4 o 3. Ya perdí el conteo. Aquí vamos, les voy a mostrar lo que estamos construyendo. Aquí va a ser la casa, la nueva casa que estamos construyendo. Para utilizar la otra que está por allá. Como tienda de bolsa. Entonces, aquí estamos. Seguimos, seguiré actualizándoles con videos cada vez que pueda. Dale un abrazo. Buenos días, actualización número 4. Aquí vamos. Vamos por acá, vamos a ver cómo va. Ya van llegando los primeros chicos. A las estanterías. Y ya tenemos la parte de mantenimiento establecida. Gracias a la energía suprema. Ahí va todos los árboles que están en mantenimiento. Si tú tienes un árbol todavía acá, bueno, aquí debe estar. Y bueno, vamos a mostrar la construcción. Es la parte más interesante de todo esto. Por aquí. La mano de bloques. Y. Ahí va. Así va amigos. Actualización número 4. Estamos stay tuned. Esta tarde, taller en vivo. Chao. Hola amigos, buenas tardes. Actualización quinta. Esto va muy rápido. Esto está creciendo muy rápido. Entonces necesito estarlos mostrando. Entonces vamos por acá. Miren en este rincón. Vamos haciendo ahí. Vamos a caminar un poco por. Por la entrada. Ya tenemos algunos. Algunos stands. Ya con nuestros árboles. Pueden darse cuenta. Por aquí. Por acá hay más. Pueden darse cuenta. Llueve aquí en Cali. Pero bueno, eso nos ha ayudado también un poco para la fragua y esas cosas. Pero quiero mostrarles. Ya va tomando forma la nueva casa del bonsai. Entonces nada. Pues actualización número 5. Aquí vamos. Chau. 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 Gracias por ver el video.